Y de esta manera llegaban algunos, realizando declaraciones ante los medios. Por ejemplo, Aníbal Arce, quien es acusado de ser uno de los vendedores de los punteros de Juan Suris. Casi todos hablaron de la relación que tienen con Juan Suris, algunos dicen que los conocen muy circunstancialmente. Otros hablaron de sus relaciones de familiaridad con él, todos señalaron que iban a declarar, pero ante el juez prefirieron mantener silencio por consejos de sus abogados. Luego de estas declaraciones serán trasladados a la cárcel de Saavedra, donde estarán alojados los detenidos varones, todos o juntos. ¿Tamara, vas a declarar? No. Tamara Jiménez, quien está acusado de almacenar drogas en una casa de calle Blasca. Grandengues, entre Líbano y Catamarca, también fue trasladada a declarar, pero se negó a hacerlo ante el juez. Uno a uno fueron pasando los nueve detenidos en esta causa y todavía permanecen prófugos Juan Suris y Sequeira, quienes son sindicados como los máximos responsables de esta actividad ilícita. Otro de los que no declaró, Nicolás Di Rocco, acusado de vender drogas y regentear casas de cita en calle Solera al 300. Según la investigación, Nicolás Di Rocco fue reclutado por Romero Miranda, otro de los imputados en esta causa. Todos prefirieron mantener el silencio. Ahora el juez tendrá 10 días para definir la situación procesal de cada uno de los imputados. ¿Qué dijiste? Gracias, Azul. Allí el magistrado podría decidir la detención o la libertad de acuerdo a las pruebas recogidas hasta el momento. Según fuentes judiciales, esta decisión podría darse antes de los 10 días, teniendo en cuenta que hay varios feriados en el medio, azuetos y también el inicio de la feria judicial señalan que el juez estaría tomando una decisión de manera pronta mientras se espera que sea encontrado Juan Suris, quien tiene captura nacional e internacional, o se entregue a la justicia. Algunas versiones indicaban que podría presentarse en las próximas horas en un juzgado federal, pero nada de esto está confirmado. Así pasaron, uno a uno, los detenidos, los imputados por la causa de la narco-banda, sin hablar ante el juez, aunque algunos realizaron breves declaraciones ante los medios. ¿Creen que tendría que estar la policía también acá? Sí. Los principales. ¿Los principales qué? Los principales corruptos. Hay gente que no tiene nada, nada que ver acá. ¿Vas a declarar? No vale que declara. ¿Quién no tiene nada que ver? Acá va, vos. Con uno solo me conozco acá adentro. ¿Lo conocías a Suris y a su hermano? Sí, lo conozco. ¿Y qué hacías vos? El padrino de mi hija. ¿A qué te dedicabas dentro de este grupo? A una gomería yo. Una gomería. Por favor, que vamos a carrer aquí en vivo. Gracias.